Muy buenos días montañeros y montañeras, hoy estamos donde comenzó todo, donde comenzó esta aventura del canal de YouTube. Hemos venido de nuevo hasta Picos de Europa para pasar unos días aquí y hemos recibido la sugerencia de que ahora de buscarnos es un poco difícil encontrarnos por el nombre que tenemos, así que os presentamos Desnivel Positivo. Bueno, como estaréis comprobando desde casa, esta toma del audio no salió como debía, así que lo estamos grabando en otro momento, en voz en off. La ruta que vamos a realizar hoy es una ruta de ida y vuelta, parte de Posada de Valdeón en la provincia de León, una ruta de 18 kilómetros y unos 1.500 positivos de desnivel. Podríamos calificarla de una dificultad moderada, alta e incluso difícil en condiciones invernales. Como ya sabéis, siempre equiparos de material, sobre todo si es en invierno, como ya os adelanto. Es una ruta en la que vamos a intentar subir al pico El Bolo, es uno de los picos del macizo occidental, con unas vistas geniales y bueno, esperemos que os guste y vamos con las imágenes. Vamos a hacer para la técnica, vamos a explicar la técnica para cambiarnos rápido y nada, consiste en hacer esto y te cambias muy muy rápido, te quitas la calzada rápido y la guardas en la mochila. Y ya estaría. Allí tenéis el macizo central, allí tenéis el conocido refugio de Collado Germoso, que ya visteis en nuestro primer vídeo del canal, que está allí justo. Música Pues nada, se han quedado las chicas abajo, ya que el terreno era bastante difícil. No sé si las precedéis en el vídeo ahí abajo. Y nada, vamos a seguir mi padrillo para arriba. Hay un grupo de gente que se ve allí, a ver si conseguimos llegar al bolo. Pues vamos a hacer una pequeña introducción a cómo se pondría un crampón, ya que ahora el resto de la ascensión la vamos a realizar por nieve. Yo me voy a poner estos crampones, que son unos crampones de seis puntas, de acero inoxidable y universales, de correa para cualquier tipo de bota. Entonces, una vez que ya hemos cogido la medida del crampón que tiene nuestra bota de largo, le pondríamos en el suelo y meteríamos la bota. Calcaríamos para abajo y para saber la medida que tenemos de crampón, al subirle sin atar, no se nos tiene que caer. Entonces, ahora ya solo nos quedaría pasar la correa por aquí, que quede recta siempre. Luego la pasaríamos por aquí, siempre intentando que quede recta. Y ahora ya iríamos a la hebilla. Entonces, ahora hay que apretar bastante el crampón, para que no se mueva. Y ya nos quedaría solo pasarle por la última hebilla, que estaría aquí. Tensamos bien aquí primero, antes de apretarle. Y ahora, ahí atrás. Tensamos, tensamos. Y ahí, y ahí quedaría el crampón puesto. Ya tenemos puestos los dos crampones, bastones. También, si se pone la cosa muy empinada, pioleta en una mano. Y poco a poco, para arriba. Ahí está el viejo, que sube muerto. Creo que ahora preferiría haberse quedado con las chicas. Bueno, nada, damos por finalizado aquí la parte de la ruta. Nos quedaría subir la canal del bufón y crestear hasta el pico del bolo. Pero es una canal que está hoy en bastantes malas condiciones. Y no llevamos material y no nos la vamos a jugar. Así que la dejamos apuntada y la veréis próximamente. Hemos descendido rápidamente. rapidísimo desde la canal del bufón. Y ahora nada, vamos a coger ya... Antes nos habréis visto que hemos subido por toda la pedrera esa. Y ahora, como llevamos ya los crampones puestos y vamos nosotros dos solos, vamos a bajar por lo que es Tonnevero. Que nos es más fácil y con los crampones nos ponemos en un momento abajo. Mirad, aquí nos hemos encontrado bajando por aquí por picos de Europa, chiquito de la calzada. Mira. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahorar! ¡Ahorar! ¡Acándeme! ¡Ay, voy a recargar! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Tengo un amatoma muy grande. Tengo un amatoma dentro, no puedo. Vamos a lanzar la Disfensura Grande del bolo. Y ahora, vamos a lanzar las chicas. Bueno, estamos por finalizada la ruta de hoy. No ha salido como esperábamos Porque queríamos haber subido hasta el bolo Pero la seguridad en la montaña, chicos, es lo primero También lo hemos pasado muy bien Hemos disfrutado, como habéis visto en los vídeos Y mañana realizaremos otra ruta Que no la podéis perder Y la subiremos en las siguientes semanas ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!